La Cuesta de Enero es mucho más divertida en Selva Mágica porque continúa la promoción donde los niños entran gratis con el pasaporte mágico 20 juegos incluidos todo el día, todas las veces que quieras Ven todo el mes y aprovecha porque todos los niños entran gratis con el pasaporte mágico de Selva Mágica La diversión vive en un solo lugar ¡Selva Mágica!